Elementos de la Policía Estatal Investigador investigan sobre las lesiones con proyectil de arma de fuego que sufrieron dos personas al ser agredidas por un sujeto cerca de las dos de la tarde en la Colonia Libertad de Ciudad Obregón. De acuerdo a las investigaciones, las víctimas son Guadalupe Augusto Trinidad Rojas de 35 años y José Concepción Mesa Corola de 70 años con domicilio en la Colonia Constitución. Será a finales de agosto cuando se concluya el parque lineal frente a la Laguna del Nainari. El alcalde Emanuel Barro Borgaro señaló que se invierten 6 millones de pesos y además cada restaurante con capacidad para instalar 15 invertirá 20 millones de pesos. El parque lineal se ubica donde estaba el vivero, tendrá su propio estacionamiento, tendrá un parque en el centro, un área común con mesas, sillas y sombras. Navojoa. ¿Y ahora quién me paga lo perdido? ¿Cómo le hago? Preguntó triste don José Gómez Carrizosa al mirar su vivienda llena de lodo y con un gran charco que le impide entrar a ver los daños sufridos por sus muebles al inundarse su casa. Trabajos a medio terminar, combinados con una lluvia de aproximadamente 140 milímetros acumulada durante el sábado, provocaron que habitantes de varios sectores de Navojoa sufrieran la inundación de sus viviendas. Sucesos sonoraincadena.com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.